Pero no, se viene con todo el equipo del bicho colorado, le puede pegar el arco, le pega el arco ¡Gol! 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 ¡De ron tetas! El bicho colorado pica y pica y pica y pica Y arranca picando Fabricio Fernández A los 5 minutos de juego Se mandó el hombre de los goles Fabricio Fernández El 21 Se mandó por la zurda Y bueno, la mandó a guardar Rentistas pica primero Rentistas 1, Miramar 0 Arrancó en una posición Que estaba entrando en la hora No era Orsay Un error en la salida de Miramar Misiones No te podés equivocar con estos jugadores Gana Rentistas Entrano en el partido, ¿no? Los de afuera no son de palo Punto com La radio del hincha Somos revolución Revolución 9890.com.ar Matías Rodríguez es, ¿no? Sí, Rodríguez es Sí, soy Matías Rodríguez Matías Rodríguez Va a entrar en el mismo lugar que Cruze Ya se va a apretar, sale del fondo Bernatéu Y lo había apretado Uno de los que podía salir de arriba Podía salir cualquier En el tren, ¿no? Sí Los Cruze estaban metiendo como loco Pero bueno Este, no le alcanzó a cometer Lo que el técnico quiere que la manden a guardar No, no solamente meter, ¿eh? Que dice el placar Que el estadio de Rentistas Gana Rentistas El complejo de Rentistas Gana Rentistas Uno a cero Un gol de Fabrizio Fernández A los cinco minutos Cuando recién empezaba Cuando era de día Ya es de noche Levanta al centro Saca la pelota de Bernaténe La recupera Hernández Bueno, salió con los puños Este forzado Salió con todo, ¿eh? Vemente, vente Es como que salió el golero Con toda la fuerza, ¿eh? Era difícil la pelota Se cerraba mucho, ¿eh? Abre por el sentado izquierdo Va a venir la pelota Por ahí para Matías Rodríguez El recién ingresado en ganchas Sigue con la pelota Dice que hubo falta Tiro libre a favor del equipo Sebrita Se viene Miramar Con todo Con la furia En busca del empate ¿Sabes que si empata este partido? Empata este partido Miramar Le queda segundo en la tabla también, ¿eh? Le queda segundo No es poca cosa, ¿eh? Un empate Con todos los resultados Que siguen hoy Mantener en segundo lugar O llegar al segundo lugar, ¿no? Este Un empate Lo dejaría en el segundo puesto Miramar Misiones, ¿eh? Y la victoria ni te digo Lo deja primero Y después de lo que pasa con progreso Va a levantar La pelota en cabeza Lombardi 61 minutos de juego, ¿eh? Mirá como pica la pelota Seguirá en centro Saca una muralla humana Redista Nada que ver La jugadora va a pasar Contra el progreso Y mirá la Contra la que saca Por ese punto derecho Se puede venir el segundo Mire expreso el gol Mire López, 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 López Gol De Rantista Increíble De un córner a favor del equipo Miramar Misiones Hicieron un pase en profundidad Los toques y llegaron al área Increíble lo que es el fútbol Mamita querida Abrocha el segundo gol El equipo Rantista Guillermo López Por el sector derecho Picó y picó y picó Y picó y picó Un pase monumental Que le dieron No dejaron Un pase Espectacular De Fabrizio Fernández No dejó de cara el gol Mejor la definición Cruzado abajo El arquero La minora No puede hacer más nada La Rantista 2 a 0 Guillermo López El gol El manual del perfecto contragolpe ¿No? Obrner a favor En tres pases Estaba en el otro área Detendiendo Hay que hacer el golero Lazo No se habrá liquidado Martín Pero Partido casi liquidado ahora Los de afuera No son de palo Punto com Gol La radio del hincha Somos Revolución